22 emprendedores recibieron fondos para capitalizar sus negocios, entre estos pulpería, crianza de animales exóticos y del sector agrícola. Veamos. En lo que va del año, los funcionarios del Ministerio de Economía Familiar del Departamento de Managua han colocado más de 8 millones de córdobas en préstamos, de los cuales este lunes se entregaron 388 mil córdobas a emprendedores de diversos sectores productivos. Este año llevamos 8 millones colocados en el Departamento de Managua únicamente con 95 grupos solidarios para el fomento de estas actividades que tienen que ver con la producción primaria. Recordemos que la macroeconomía de nuestro país depende del 80% de ese sector informal, no llamémosle tal vez el sector informal, sino aquel sector que es por cuenta propia. Los préstamos van desde los 6 mil hasta los 60 mil córdobas, según el tipo de emprendimiento que realicen los beneficiarios. En mi caso yo vendo verduras y grano básico, pero mayormente enfocada en la verdura para llevar a la comunidad. Usted sabe que ahorita estamos en momentos difíciles en que no todos podemos accesar al mercado, entonces puede llevar a la comunidad frutas y verduras frescas. Para siembra de maíz, frijoles, verduras como ayotes, pipianes, verdad, y siempre, verdad, para mí, pues, pienso trabajar lo mejor provechoso que sea, aprovechar la oportunidad con el invierno que estamos recibiendo de parte del señor, verdad, y yo creo que esto va a ser de mucho provecho. Además de los recursos económicos, los emprendedores reciben capacitaciones y asistencia técnica de parte de funcionarios del MEFCA en temas de estrategias de negocios, ventas en línea, atención al cliente y la presentación de sus productos. Tania Sirias, TV Noticias.